Estamos muy esperanzados. El hecho de que nos hayan autorizado es un acto de justicia y al haber visto todas las pruebas realmente de cómo se hizo el anterior, que era una bestialidad, no cabía más que esto. No obstante, bueno, realmente agradecemos esta oportunidad. Estamos muy confiados porque un aperito de parte nuestra, Virginia Kramer, es de lo mejor que hay en Sudamérica. También están los médicos de la Corte Suprema de la Justicia, de la morgue de la Corte Suprema. Sabemos que realmente van a investigar a fondo. Vamos a tener realmente una autopsia real y verdadera. Nos habían garantizado que iba a estar toda la aparatología necesaria. Entonces, bueno, de esta manera lo que nosotros queremos realmente es que aquellos que hicieron lo que no corresponde, que es cuidar a los ciudadanos, no puedan estar más actuando debido a que lamentablemente dieron claras muestras de que no pueden estar en contacto con personas y menos tener las actuaciones que tienen, ¿no es cierto? Quiero dejar en claro esto. Nos mintieron como a criaturas, a mi hermano y a mí. Primero, no nos dejaron ver el cuerpo. Solicitamos eso muchísimas veces, que es nuestro derecho. No podíamos creer que mi hermana en perfecto estado de salud estuviera muerta, porque ella no tomaba ninguna medicación. Había hecho sus jornadas laborales. Y bueno, así que los que nos hablaron, nos dijeron que ella estaba con una crisis. Nosotros no podíamos creer. Cuando yo llamé a la comisaría, no me dejaron hablar con ella. Yo sentía ruidos atrás. Le pedí, por favor, bueno, si a ella le robaron, está con una crisis, yo quiero hablar. No me dejaron hablar. Cuando llego, Chapa Pietra me dijo que mi hermana, cuando yo le pregunté, ¿tiene golpe, matoma, lesión, herida cortante, de arma de fuego, quemadura, algo, sangre, me dijo no, para nada. No tiene absolutamente nada. Lo mismo me lo dijo el doctor Guerra, que es el que la vio, que es el único que yo pude hablar, que estaba ahí, que ni siquiera me dijo su apellido. Me atendió de espaldas y tuve que saber su apellido tres días después cuando llamé al CIES. Y la policía Domínguez me dijo lo mismo, que ella estaba rígida cuando llegó al CIES. Entonces yo le pregunté, ¿a qué hora murió? ¿Y por qué le hicieron RCP a un cadáver que estaba rígido y con una coloración cianótica? Es decir, ¿por qué estaba con las pupilas dilatadas, rígidas? Y ella también me negó que tuviera golpes. Y si ustedes ven las fotos de mi hermana, tiene golpes en todo el cuerpo. No se utilizó la paratología que debería haberse utilizado en este tipo de casos. Y quería hacer una mención de que el grupo de los periodistas le preguntó a Guillermo que nadie se había puesto o puesto a esta autopsia. Queremos dejar en claro que hubo una oposición por parte de la Fiscalía de que participe gente de la morgue de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Porque lo que solicitamos es una autopsia transparente que sea por los caminos que debe llevarse esta autopsia. Y lo que esperamos es justicia, esclarecimiento de los hechos, que sea una autopsia completa, integral, eficaz y transparente.